A Belén camina la Virgen María y a su esposo lleva en su compañía que amante tan fino, digno de alabar, antes de las doce a Belén llegar. Iban caminando y luego encontraron unos pasajeros y les preguntaron si para Belén habían de errar, antes de las doce a Belén llegar. Ellos respondieron con grande alegría, niña tan hermosa no la vi en la vida, para hombre tan viejo no se debe dar, antes de las doce a Belén llegar. La Virgen contesta como es tan discreta, Dios nos ha juntado y estoy muy contenta, por otro ninguno no lo he de cambiar, antes de las doce a Belén llegar. Llegan a un mesón a pedir posada, responden de dentro quien afuera anda, pobres caminantes cansados de andar, antes de las doce a Belén llegar. Responden de dentro, vayanse a otra casa, porque si son pobres tampoco hay posada, se fueron muy tristes buscando un portal, antes de las doce a Belén llegar. Acuéstate, esposo, que vendrás cansado, pues por mí no tengas pena ni cuidado, cuando sea la hora yo te dé avisar, antes de las doce a Belén llegar. Allí nació el niño en aquel pesebre, entre paja y heno sin ningún albergue, pastores y reyes vienen de adorar, antes de las doce a Belén llegar. Con dulce júbilo cantemos todos juntos, que nuestra alegría está en el portal, y como el sol brilla, el hijo de María, alfa y omega, alfa y omega. Oh Jesús infante, mi corazón arde, consuela mi alma, niño celestial. Llámanos al alma, que a todos nos salva, tu grande bondad, tu grande bondad. Oh bondad del Padre, que nos dio tu sangre, y nuestros errores luego redimió. Tan altos favores, cambió por dolores, y el cielo nos dio, y el cielo nos dio. Donde la alegría vino a hacer guarida, los ángeles cantan en ese portal. Cantos de alabanza, danos tu esperanza, de llegar allá, de llegar allá. Pastorcitos conmigo, venid que en este día, veréis muchos milagros y grandes maravillas. Caminemos a Belén con gozo y alegría, que en el portal veremos a Jesús y a María. Al niño Dios veremos, y a su madre querida, y a San José glorioso, que está en su compañía. Caminemos a Belén con gozo y alegría, que en el portal veremos a Jesús y a María. Los ángeles del cielo cantan con melodía, y dan mil alabanzas en tan dichoso día. Caminemos a Belén con gozo y alegría, que en el portal veremos a Jesús y a María. Adoremos al niño y démosle enseguida, de lo que aquí traemos dentro de las mochilas. Caminemos a Belén con gozo y alegría, que en el portal veremos a Jesús y a María. Una manzana bella, niño aquí tienes, que por una manzana sé yo que vienes, sé yo que vienes. Y no lo extrañes, que por ella te ves, en este trance. Ay que eres lindo, ay que eres bello, tan de mi gusto, tan de mi afecto. Una rosquilla blanca, niño aquí tienes, que por una rosquilla sé yo que vienes, sé yo que vienes. Y es cosa clara, que a los recién nacidos, no les amarga. Ay que eres lindo, ay que eres bello, tan de mi gusto, tan de mi afecto. Toma pasas mi niño, pues tanto me amas, que aunque yo sea poco, por todo pasas, por todo pasas. Fuerza es de agrade, fruto de cuyo fruto será tu sangre. Ay que eres lindo, ay que eres bello, tan de mi gusto, tan de mi afecto. Un pero muy hermoso, yo te presento, porque bien sé que el niño, no tiene pero, no tiene pero. Y por victoria, te pido que nos lleves, a esa tu gloria. ¡Ay que eres lindo, ay que eres bello, tan de mi gusto, tan de mi afecto! De tu ron de Alicante, yo darte quiero, por estar aliñado, con gran esmero, con gran esmero. Y en su dulzura, espero que me alcances, buena aventura. Ay que eres lindo, ay que eres bello, tan de mi gusto, tan de mi afecto. Miel virgen, traigo al niño, porque pretendo, que a la miel se aficione, mi dulce dueño, mi dulce dueño. Y es cosa clara, que la miel a ninguno, jamás amarga. Ay que eres lindo, ay que eres bello, tan de mi gusto, tan de mi afecto. Yo te ofrezco, mi niño, siete piñones, del Espíritu Santo los siete dones. Vaya, vaya, vaya de fiesta el niño, ea, toquen las castañuelas. Vaya, vaya, vaya de fiesta el niño, ea, toquen las castañuelas. Vaya, vaya, vaya de fiesta el niño, ea, toquen las castañuelas. Yo te ofrezco, mi niño, el chocolate, para por la mañana desayunarte. Vaya, vaya, vaya de fiesta el niño, ea, toquen las castañuelas. Vámonos, vámonos, vámonos yendo. Vámonos, 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 vámonos yendo, que a la mañana nos rendirá el sueño, que a la mañana nos rendirá el sueño. Vámonos, vámonos yendo. Vámonos, vámonos, vámonos yendo, que a la mañana nos rendirá el sueño. Que a la mañana nos rendirá el sueño. Vámonos, vámonos yendo. Vámonos, vámonos, vámonos yendo, que a la mañana nos rendirá el sueño. Que a la mañana nos rendirá el sueño. Una rocina guapa como un sueño, una rocina guapa como un sueño, para que el niño remédirá el sueño. Para que el niño remédirá el sueño. Vámonos, vámonos, vámonos yendo, vámonos, vámonos yendo, que a la mañana nos rendirá el sueño. Que a la mañana nos rendirá el sueño. En un portal pobre de muy poco abrigo, nació el rey del cielo temblando de frío, temblando de frío. Mantillas no tiene ni dónde envolverle, solo en unas pajas nació en un pesebre, nació en un pesebre. En aquel pesebre entre hierba y eno, nació el niño rey de la tierra y cielo, de la tierra y cielo. Los ángeles bellos volando y corriendo, van a dar noticia de aquel gran misterio, de aquel gran misterio. Por todas las sierras iban dando voces, humildes llegaron todos los pastores, todos los pastores. Los pastores vienen con grande alegría, adoran al niño y aman a María. También a tres reyes noticias les dieron, que había nacido el rey de los cielos. Estos tres monarcas con grande contento, dispusieron viaje en tiempo de invierno, en tiempo de invierno. Dispusieron viaje, luego caminaron, la estrella les guía, les iba alumbrando, les iba alumbrando. La estrella les guía, hasta que llegaron, a ver a la Virgen y al niño en sus brazos, y al niño en sus brazos. A las puertas de este templo estamos con alegría, con esta hermosa cordera que traemos ofrecida. A esa reina soberana, la que da salud y vida, a todos los afligidos, que de corazón le pidan. Para entrar en esta iglesia, licencia se necesita, del Señor cura el primero. Y después de la justicia, licencia ya la tenemos, y la gracia concedida. Entraremos los pastores, a traer la corderilla. Para pasar adelante, tomemos agua bendita, que lave nuestros pecados, y nos deje el alma limpia. Para ir a visitar, a la Sagrada María, hija de Joaquín y Ana, sin pecado concebida. En el portal de Belén, con San José en compañía, el niño Dios ha nacido, en un pesebre que había. Un ángel se lo anunció, a unos pastores que había, allí cercanos durmiendo, en esa noche tan fría. Al portal fueron corriendo, todos llenos de alegría. Al niño Dios adoraron, y a la Sagrada María. Ya tres reyes árabes emprenden, el camino feliz y contento, deseando que llegue el momento, de a quien buscan poder adorar. Aunque antes de salir, comprenden, que el camino será fatigoso, con gran gusto dejan su reposo, por el rey al que van a adorar. Van en busca del rey de los cielos, del eterno Hijo de Dios Padre, que ha nacido de la Virgen Madre, y es prodigio digno de admirar. Ya tres reyes árabes emprenden, el camino feliz y contento, deseando que llegue el momento, de a quien buscan poder adorar. Deseando que llegue el momento, de a quien buscan poder adorar. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, holanda, olé, holanda ya se fue. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes, para al niño entretener. Olé, 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 holanda, olé, holanda ya se fue. Allí viene Baltasar, allí viene Baltasar, Melchor y Gaspar también. Olé, olé, holanda, olé, holanda ya se fue. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, 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 holanda, olé, holanda ya se fue. Esta noche, en esta noche, con alegría y contento, sale a luz el sol divino, alumbrando este misterio. Válgame nuestra señora, válgame el señor San Pedro, nuestra señora me valga, válgame el divino verbo. En el portal de Belén, en el portal de Belén, que prodigio y que portento, parió la Virgen María, al hijo de Dios eterno. Válgame nuestra señora, válgame el señor San Pedro, nuestra señora me valga, válgame el divino verbo. Allí fueron los pastores, allí fueron los pastores, con gran gozo y gran contento, avisados y guiados, por un paraninfo bello. Válgame nuestra señora, válgame el señor San Pedro, nuestra señora me valga, válgame el divino verbo. De Arabia y Mesopotamia, tres monarcas, tres monarcas, se partieron, guiados por una estrella, al lugar del nacimiento. Válgame nuestra señora, válgame el divino verbo. Que dejando sus palacios, y olvidando sus recreos, tomaron largos caminos, los peligros no temiendo. Válgame nuestra señora, válgame el señor San Pedro, nuestra señora me valga, válgame el divino verbo. Y con grandes compañías, y con grandes compañías, de sus criados y siervos, toman por cabalgaduras, tromedarios y cameños, válgame nuestra señora, válgame el señor San Pedro, nuestra señora me valga, válgame el divino verbo. A Jerusalén llegaron, preguntando e inquiriendo, por el nuevo rey nacido, que deseaban el verlo, válgame nuestra señora, válgame el señor San Pedro, nuestra señora me valga, válgame el divino verbo. Luego al punto el rey Herodes, llama a los magos y fueron, disimula su intención, y les dice que al momento. Luego les dieran noticias, pues que también es su intento, de rendirle adoración, y homenaje al mismo tiempo, válgame nuestra señora, válgame el señor San Pedro, nuestra señora me valga, válgame el divino verbo. Se despidieron de Herodes, sus caminos prosiguiendo, se despidieron de Herodes, sus caminos prosiguiendo, para Belén informados, al lugar del nacimiento. Válgame nuestra señora, válgame el señor San Pedro, nuestra señora me valga, válgame el divino verbo. Al salir de Herodes, al punto la estrella vieron, y siguiendo la les lleva, a Belén y para luego. Sobre un pobre portalillo, como que hablara diciendo, aquí tenéis nuevos reyes, a quien buscáis, niño tierno, válgame nuestra señora, válgame el señor San Pedro, nuestra señora me valga, válgame el divino verbo. Madre en la puerta hay un niño, más hermoso que el sol bello, y dice que tiene frío, porque viene casi en cueros. Anda, dile que entre y se calentará, porque en este mundo ya no hay caridad. Entra el niño y se calienta, y después de calentado, le pregunta la patrona, ¿de qué patria es su reinado? Y el niño contesta, yo soy de Belén, mi padre es del cielo, mi madre también. Ponle la cama a este niño, pónsela con mucho agrado, que se quedará en mi casa, como niño regalado. Y el niño contesta, eso no señora, que tengo una madre que me busca ahora. Tanto quieres a tu madre, sí señora, sí la quiero, tres días que no la he visto, tres mil días se me han hecho. Pues si no la encuentras, vuélvete a esta casa, volveré señora a darle las gracias. Camina la Virgen pura, camina para Belén, y en el medio del camino el niño tenía sed. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien, que bajan los ríos durrios y no se puede beber. Allá alante en aquel alto hay un rico naranjel, que le guarda a un pobre ciego, ciego que no puede ver. Ciego, dame una naranja para el niño entretener, coja usted las que usted quiera, que la huerta suya es. La Virgen, como es humilde, no ha cogido más que tres. Una le ha dado a su hijo y otra le dio a San José, y otra se quedó en su mano para la Virgen oler. Cuando emprenden el camino, el ciego comenzó a ver, quién sería esa señora que a mí me hizo esta merced, que me dio vista en los ojos y en el corazón también. San José y la Virgen van a la ciudad de Belén Y llegan tan fatigados, porque caminan de a pie al niño Jesús, vamos a ofrecer, que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. Tratan de buscar posada, no encuentran quien se la dé, Y tuvieron que acoger, que nació de gracia, que nació en Belén. Ya que están en el portal, a un lado estaba José, y a su esposa le decía, Aquí estaremos muy bien, al niño Jesús, vamos a ofrecer, que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. Las viandas que llevaban, cenan juntos y después, Daban millones de gracias, al santo Dios de Israel, al niño Jesús, vamos a ofrecer, que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. Luego se quedan dormidos, y el glorioso San José, a la Virgen le decía, Aquí estaremos muy bien, al niño Jesús, vamos a ofrecer, que nació de gracia, La que nació de gracia, que nació en Belén. Los pastores que supieron, lo que pasaba en Belén, Todos bajaban corriendo, para al niño Jesús ver, Al niño Jesús, vamos a ofrecer, que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. Los pastores daban saltos, y bailaban saltos, y bailaban de contentos, Y es porque los ángelitos, y es porque los ángelitos, Tocaban los instrumentos, al niño Jesús, vamos a ofrecer, que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. La Virgen se está peinando, sus peines son de marfil, Rayo de sol, sus cabellos, las cintas de carmesí, Al niño Jesús, vamos a ofrecer, que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. San José y la Virgen van, a la ciudad de Belén, Y llegan tan fatigados, porque caminan de a pie, al niño Jesús, vamos a ofrecer, que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. Tratan de buscar posada, no encuentran quien se la dé, Y tuvieron que acogerse, en el portal de Belén, Al niño Jesús, vamos a ofrecer, que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. Ya que están en el portal, a un lado estaba José, Y a su esposa le decía, Aquí estaremos muy bien, Al niño Jesús, vamos a ofrecer, que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. Las viandas que llevaban, cenan juntos y después, Daban millones de gracias, al santo Dios de Israel, al niño Jesús, vamos a ofrecer, que nació de gracia, que nació en Belén. Luego se quedan dormidos, y el glorioso San José, a la Virgen le decía, Aquí estaremos muy bien, que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. Los pastores que supieron, lo que pasaba en Belén, Todos bajaban, todos bajaban corriendo, para al niño Jesús, Al niño Jesús, vamos a ofrecer, que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. Los pastores daban saltos, y bailaban de contentos, y es porque los angelitos, Tocaban los instrumentos, tocaban los instrumentos, al niño Jesús, vamos a ofrecer, Que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. La Virgen se está peinando, sus peines son de marfil, Rallo de sol sus cabellos, las cintas de Carmesí, Al niño Jesús, vamos a ofrecer, que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén. En el portal de Belén, y en el reino de Judea, Está la Virgen de parto, y alumbrando la una estrella, Suben y bajan los peces en el río, suben y bajan para adorar al niño. En el portal de Belén, perlas están derramando, Son lágrimas que derrama, el hijo de Dios llorando, Suben y bajan los peces en el río, suben y bajan para adorar al niño. En el portal de Belén, ponen lumbre los pastores, Para calentar al niño, que ha nacido entre las flores, Suben y bajan los peces en el río, suben y bajan para adorar al niño. En el portal de Belén, hay una fuente que emana, Donde se lava la Virgen, las manos por la mañana. Suben y bajan los peces en el río, suben y bajan para adorar al niño. La Virgen lava pañales, y les tienden el romero, Y los ángeles cantaban, el gloria in estelsis deo, Suben y bajan los peces en el río, suben y bajan para adorar al niño. Suben y bajan los peces en el río, suben y bajan para adorar al niño. Soy de la Virgen María, y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María, y del Espíritu Santo. Dime niño, ¿de quién eres, y si te llamas Jesús? Soy amor en el pesebre, y sufrimiento en la cruz. Soy amor en el pesebre, y sufrimiento en la cruz. La Virgen va caminando, y el molino está cerrado, Y el molinero está dentro, con Jesús sacramentado. La Virgen María, su pelo tendió, del hizo una trenza que al cielo llegó. La Virgen va caminando, por una montaña oscura, y al vuelo de una perdid. Se le ha espantado, la Virgen María, su pelo tendió, del hizo una trenza que al cielo llegó. La Virgen va caminando, va derechita a Belén, y llevaba de la mano, al glorioso San José. La Virgen María, su pelo tendió, del hizo una trenza que al cielo llegó. La Virgen tiene los ojos, llenos de luz y alegría, que las estrellas, que las estrellas se fueron, y la noche se venía. La Virgen María, su pelo tendió, del hizo una trenza que al cielo llegó. A mi niño tierno no le toque el aire, porque es el don aire de su padre eterno. Viento adulador, que al amanecer él suele sofrecer cariños y amor. Si de tu favor al impulso le bebieres, que se atreve riguroso invierno. A mi niño tierno no le toque el aire, porque es el don aire de su padre eterno. Cuando de Belén los campos corrieres, cuando de Belén los campos corrieres, y en la escarcha vieres a mi dulce bien, flores le prevén, flores le prevén, que aunque pobre llora, vestido a tesora del más alto eterno. A mi niño tierno no le toque el aire, porque es el don aire de su padre eterno. A mi niño tierno no le toque el aire, porque es el don aire de su padre eterno. A mi niño tierno no le toque el aire, porque es el don aire de su padre eterno. Estas puertas son de pino, de hierro, la candadura. A los amos de esta casa Dios les dé buena aventura. Buenos días, buenos años, mañana por la mañana vendremos por la guinaldo. Estas puertas son de pino, y aquí vive un buen vecino, que está preparando un caldo, que está preparando un caldo para darnos a guinaldo. Buenos días, buenos años, mañana por la mañana vendremos por la guinaldo. No queremos la morcilla, ni tampoco el farinato, que queremos lo mofresco, que es lo mejor del burriato. Buenos días, buenos años, Mañana por la mañana vendremos por la guinaldo. Buenos días, buenos días, buenos días. Gracias por ver el video